Es levantarse y ahora respira, mira hacia arriba, te da camino por andar Borra tus huellas, toma las rendas, solo es cuestión de caminar Caminando por la vida cantaré por el camino Con las penas y alejadas me encontré con el destino Y me dijo de dame a lo mejor, ser uno mismo Es mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo Y ahora por ti, y ahora por mí, y ahora porque venga lo que tenga que venir Y ahora que la suerte está conmigo, que he decidido mi camino Yo te digo, olvida todo lo que importa, ser feliz Caminando por la vida cantaré por el camino Con las penas y alejadas me encontré con el destino Y me dijo de dame a lo mejor